Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy nos encontramos en el corregimiento de Brisa, unición del municipio de Tamalameque, donde se puso la primera piedra de los 26 kilómetros que se construirán desde este corregimiento hasta el municipio de Pelaya. Una obra de la gobernación del departamento del Cesar en convenio con la alcaldía de Tamalameque. Esta es una obra que seguro que dicen estos campesinos pues les traerá un mejor vivir a ellos y es que sus productos del pan coger pueden ser llevados a los centros poblados con mayor tranquilidad y mayor facilidad en el desplazamiento en los vehículos. Nosotros los recibimos activatoriamente porque nosotros los alegres así como los ven porque nosotros no creíamos que esto iba a suceder. A Dios gracias, estamos muy contentos, muy satisfechos de estar viendo los resultados materializados. Esos resultados incansables que desde el primer momento que llegamos a la administración de Bladi pudimos nosotros empezar a trazar una ruta de trabajo. Para RTEA Noticias, desde el municipio de Tamalameque, en el sur del Cesar, les informó Bladimir Mier. La verdad es que no hay niña 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 ni